... El 5 de agosto de 1939, 13 mujeres jóvenes, entre ellas 7 menores de edad... ...fueron fusiladas frente al cementerio de la Almudena. Su crimen, haber pertenecido a las juventudes socialistas unificadas. ¿Vos a las crees que nos van a fusilar? ¿Pero cómo nos van a fusilar por pedir para dar de comer a la gente? Para rescatar tanto dolor del olvido, el periodista Carlos Fonseca... ...se basó en las cartas que ellas mismas escribieron... ...y realizó la investigación que culminó en el libro Trece Rosas Rojas. Por favor, Carmen, no te olvides nunca de lo importante. ¿De qué? ¿De qué tenemos razón? Con este trabajo como inspiración, el productor Pedro Costa... ...el guionista Ignacio Martínez Episón... ...y el director Emilio Martínez Lázaro construyeron un fresco histórico... ...en el que se puso rostro y corazón a esas trece víctimas... ...del sinsentido de la guerra civil. Este ministerio fiscal solicita para todos y cada uno de ellos... ...la pena de muerte. Martínez Lázaro, que venía de triunfar en taquilla... ...con sus dos particulares musicales, se puso detrás de una cámara... ...que se convirtió en testigo de una época siniestra. ¿Religión? Ninguna. Católica. Un implicado José Luis Alcainé contribuyó con su fotografía... ...a dotar de vida a ese Madrid desbaratado y humillado... ...tras la confrontación fratucida. Un Madrid reconstruido fielmente por una producción extraordinaria. ¿Dónde has estado? Por aquí. Perdiendo la guerra. Para el reparto se contó con una buena parte de los principales actores... ...jóvenes de la cinematografía española. Pilar López de Ayala, Verónica Sánchez, Marta Etura, Nadia de Santiago... ...Bárbara Leni, Fran Perea, Félix Gómez, Asire Chandía o Alberto Ferreiro... ...son algunos de los rostros que dan vida a esta tragedia. Carmen Barrero Aguado, Martina Barroso García, Blanca Brizax Vázquez. Las catorce candidaturas a los Goya y las cuatro estatuillas conseguidas... ...vinieron a ratificar un éxito que llevó a los cines a cerca de un millón de espectadores... ...no sólo para conocer un pedazo de su historia... ...también para admirar un relato conmovedor y desbordante de emoción. Adiós, mamá. Adiós para siempre. Tu hija ya jamás te podrá besar ni abrazar. Que mi nombre no se borre de la historia. Alguien tenía que recordar la historia de estas trece jóvenes... ...que fueron asesinadas en la inmediata posguerra... ...y qué mejor recuerdo que dedicarles una película como Las Trece Rosas. Esta noche tenemos con nosotros al director de la película, Emilio Martínez Lázaro. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido a Versión Española. Muchas gracias. Verónica Sánchez, buenas noches. Hola. Una de las maravillosas protagonistas de esta historia, Carlos Fonseca. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Autor del libro Trece Rosas Rojas, en el que está basado la película. Bienvenidos los tres a Versión Española. Gracias por compartir con nosotros y nuestros espectadores esta bella historia... ...y que sirva este programa de justo homenaje a estas trece rosas... ...que fueron amputadas antes de tiempo. Un homenaje que comenzaba sin duda en esa exhaustiva investigación que ha labrado Carlos Fonseca para poder escribir este libro. Aprovecho para decir que es un libro absolutamente necesario y conmovedor. Comentábamos, Verónica y yo, cuando nos estábamos maquillando, ¿verdad? ...que muy pocas veces un libro arrastra la emoción hasta provocarte el llanto... ...y en este libro sucede varias veces a lo largo de su lectura. Así que enhorabuena, Carlos. Muchísimas gracias. Por ser el origen de esta preciosa película y también por lo que supone el libro. Digo que el homenaje empezaba aquí porque realmente la historia de este libro nos traslada... ...aquel verano de 1939, cuando las tropas de Franco entraban en Madrid... ...y protagonizaban una represión sin precedentes contra los militantes de izquierdas... ...que formaban parte de Juventudes Socialistas Unificadas. Y del Partido Comunista y el libro se basa en la corta vida de estas trece mujeres... ...y del dolor que provocó todo lo que ocurrió durante esos días. Y me gustaría preguntarte de dónde surge la necesidad de bucear en la memoria... ...en las hemerotecas, en los archivos, en los recuerdos de las familias. Bueno, la verdad es que siempre me ha interesado la historia con minúsculas. Es decir, hay una historia que es la que figura en los libros de textos... ...la historia más académica de los historiadores y que alude generalmente... ...pues a los grandes personajes, ya sean políticos, intelectuales, militares. Y yo creo y estoy convencido de que esa historia con mayúscula no es posible... ...o no se entiende sin la historia que escriben, esa historia con minúscula... ...de la que son protagonistas, pues, personas normales y corrientes como nosotros. Y en este caso, pues, las trece rosas, de alguna manera, simbolizan a ese mundo... ...de personas normales y corrientes que fueron víctimas de la tremenda represión... ...que hubo en Madrid después del final de la guerra. El productor Pedro Costa, que por cierto siempre está alerta... ...y siempre rescata cosas estupendas para llevarlas a la pantalla y para que no olvidemos... ...te propuso hacer esta película. ¿Qué es lo que más te sedujo de una producción tan compleja y tan diferente... ...a lo que habías hecho hasta el momento, Emilio? Pues, sin duda alguna, la historia en sí misma. Yo, para entonces, ya había leído el libro de Carlos... ...pero también conocía la historia desde hacía bastantes años... ...porque me la contó una montadora de cine, una profesional, sí... ...y me dijo, me contó la historia, me la contó con este detalle, ni mucho menos... ...pero me habló por primera vez de unas chicas que ella me conoció como... ...o me habló de ellas como de las menores, ¿no? De las trece rosas, que también fueron conocidas así. Y esta fue la idea de... Cuando me llamó, yo estaba a punto de empezar el rodaje de la película anterior... ...y en realidad no sabía muy bien. Dije, me interesa muchísimo, pero ahora me dije... ...pero el lunes me pongo a rodar otra, o sea que me tendrás que contar dentro de un cierto tiempo. Y nada, pues me esperaron y la película finalmente se hizo. Y a ti, Verónica, te correspondía la responsabilidad de interpretar a un personaje real, a una mujer, Julia Conesa, en una etapa además muy difícil, muy dramática de su vida. ¿Cómo afrontaste esta experiencia y cómo te preparaste el personaje? Pues es verdad que cuando interpretas un personaje real tienes como una responsabilidad extra, ¿no? Me paso con Julia Conesa, me paso con La Chispa en Camarón, siempre te da un poco más de miedo porque tienes miedo a no reflejar todo lo que debería verse, ¿no? De lo que fue la vida de esa persona, pero bueno, con un guión como el que teníamos y sobre todo con el libro de Carlos, que yo siempre digo que es un libro que no contiene simplemente datos históricos, sino que posee una atmósfera propia. Empiezas a leerlo y entras en la época. Entonces, claro, yo cuando sentí eso leyendo en mi casa pensé que quizá iba a ser un poco más fácil el trabajo de lo que esperaba. Yo he estado en muchísimas proyecciones y puedo certificar la potencia recibe en todas partes igual, que ha sido con una emoción que la gente no puede contener. De tal manera que cuando terminara la película yo miraba así y veía que estaba todo llorando. O sea que es algo que yo sinceramente no busqué en la película, incluso me asustaba cuando la estábamos rodando, y luego podemos hablar más de esto, porque dije esto va a ser insoportable de alguna manera, a pesar de que yo notifique la historia todo lo que pude, tengo que decirlo, ¿eh? No puse los rasgos más crueles de la historia, mucho menos. Y bueno, normalmente la historia a la gente le interesó mucho porque la gente le interesa su propia historia, por mucho que intenten decirnos que no podemos contar nada. Es una cosa absolutamente asunto. Es que es nuestra propia historia, no solamente se puede hablar de ella, sino que hay que hablar de ella, hay que recordarla y si es a través de pequeñas historias de seres humanos, como dices tú, Carlos, mucho mejor, porque siempre va a ser mucho más identificable. Vamos a verla, vamos a llorar, vamos a conocer cómo fue la historia de Las Trece Rosas y cómo nos la presenta Emilio Martínez Lázaro, exquisitamente fotografiada por José Luis Alcáine y con los rostros de Verónica Sánchez, Marta Etura, Pilar López de Ayala, Bárbara Leni y un sinfín de actores y actrices que componen todo un fresco del nuevo cine español. Preparaos para retroceder 70 años en la historia de España y a vivir dos horas de altísimo nivel emocional. Que os guste mucho. Nos vemos ahora. Después de haber asistido a tanto horror y tanto sinsentido, nos quedamos con el llamamiento al perdón, que no al olvido, que realiza Blanca en la hermosa carta que deja como legado a su hijo. Y con un nudo en la garganta volvemos a dar las buenas noches a nuestros tres invitados de hoy, Emilio Martínez Lázaro. Buenas noches de nuevo. Verónica Sánchez, buenas noches. Carlos Fonseca. Buenas noches. La verdad es que cuesta retomar la conversación. Ha sido muy emocionante de nuevo porque cada vez que tienes más datos sobre la historia y cada vez que vas profundizando más en ella, más te toca la sensibilidad. Y lo primero que se me ocurre preguntarte, que estábamos hablando de ello mientras veíamos la película, Emilio, es cuando tú abordas una realidad que supera la ficción tan dramática, tan trágica, ¿cómo consigues un tono equilibrado con el que convencer al espectador, con el que provocar una empatía, una verosimilitud, sin que ese material dramático te desborde como director? Pues lo que acabo de decir es lo más difícil de una película así, ¿no? De casi todas las películas, pero en especial de esta, ¿no? Porque al saber ya, ya sabía que iba a terminar en esta especie de subida del estado de drama hasta unos niveles y era inevitable, es decir, no se puede decir, no, es que la van a fusilar, pero vamos a decir, lo tratamos esto con una pequeña ligereza, es que es una tontería pensar eso, iba a ser así el final y la película durar dos horas, yo tenía que ver cómo dosificar eso para que no fuera desde el principio de la película fuera todo terrible porque dos horas el espectador no aguanta esta tensión, ¿no? Entonces, a pesar de eso, yo, en el rodaje, mi gran preocupación era esta. La película, mi único problema no era lo que íbamos haciendo, yo veía que iba saliendo muy bien las escenas una por una, sino el conjunto al pegar lo que iba a pasar, cuál iba a ser la reacción del espectador, y yo lo único que temía es que el espectador abandonase la historia, abandonase anímicamente la historia antes del final porque no pudiera soportarla. Y por eso, la película, entre otras cosas, está muy rebajado el tono de cómo vivían en la cárcel, de la situación de la cárcel, la real, la que yo leí en el libro de Carlos y la que me han contado los supervivientes, las supervivientes, la situación de la cárcel era mucho peor de lo que se dan en la película. Y supongo que las torturas también. Y la comisaría también, la comisaría es un pequeñito ejemplo de nada y aquello fue terrorífico, como está documentado también en el libro de Carlos y en otras cosas. Hay un personaje que yo te comenté, y de hecho tú lo has comentado también en varias ocasiones, que es la directora de la prisión, a la que tú le permites o le das unos rasgos de humanidad. La salva, sí, que está estupenda. La salva, efectivamente, cuando no es realmente así por el testimonio de quienes vivieron aquellos hechos. Efectivamente, yo con el personaje de la directora de la prisión, que lo hace muy bien Goya Toledo, vi desde el principio que había ocasión de hacer lo siguiente, que dentro de... Primero, había una cosa que era real, que es que ahí me contó una de las supervivientes, precisamente la que quedó viva, que vive en Valencia, y me contó que cuando entraron en la cárcel, una vez pasados los primeros momentos, ellas eran como un poco las que animaban a el cotarro allí dentro, cosa que en la película se ve también, eran bien animadas, y que no esperaban que muchísimo menos que las fueran a fusilar. Es una pandilla de amigas que se reencuentra después de las torturas y vuelve a vivir un poco de oxígeno. Exacto, de una situación terrible de enfermedades, de cosas, de lo que pasaba con los niños, con las personas mayores, pero ellas eran muy jóvenes y eran las que mejor lo soportaban. Y dentro de esto, me pareció que podía estar bien y podía tener el dramatismo, y al mismo tiempo, un dramatismo que no fuera eminentemente terrorífico, si esta directora de la cárcel, que por otra parte, por su accidente familiar, se podía coger por los pelos, por decirlo así, el que no fuera tan cruel y tan mala como evidentemente debió ser en la realidad, pues hay que pensar que era hermana de... Era de una familia republicana, esta mujer, era monja, era monja teresiana, si no me equivoco, ¿verdad? Teresiana. Y ella era de una familia republicana, su hermano fue guionista de Luis Buñuel en México. ¿Y por qué ella no iba, de alguna manera, a comprender a esos otros que eran como su familia? Eran de los de su familia. Yo pensé que se podía hacer esto y que añadiría dramatismo al personaje y sobre todo riqueza al personaje, una especie de contradicción, y al mostrar el horror, digamos, de la condena a muerte del fusilamiento, en los mismos, que son sus verdugos también, puesto que son los guardianes de la cárcel, para El Espectador quedaba mucho más claro que aquello era terrorífico, o sea, que no tenía justificación de ningún tipo. Y así, pues, traicionó un poquito la historia, pero la película quizás salió ganando en aquella preocupación mía de no, de dosificar el horror. Me gustaría trasladar esta pregunta que hemos formulado al principio sobre la conquista del tono, del equilibrio y de la verosimilitud a la interpretación. ¿Cómo consigues tú y tus compañeras, porque trabajasteis de la mano y me consta, conquistar ese equilibrio y no dejaros desbordar también por toda esta situación dramática? Porque creo que había momentos en el rodaje que aquí el jefe tenía que controlar por el clímax emocional que se provocaba. Sí, fue... Bueno, yo creo que eso nos ayudó, sobre todo, la visión externa de Emilio, que aunque estaba dentro de cada secuencia, él tenía la película medianamente montada en su cabeza, y entonces nos decía, rebaja del tono, porque justo antes de esta escena va a venir otra en la que, pues no sé, habéis llorado mucho por tal o por cual, porque una siempre cuando, actuando como que quieres cargar las tintas, no es una cosa normal, quieres poner toda tu capacidad de emoción y todo el llanto ahí, y es verdad que él al tener la visión global nos iba rebajando para compensar, y bueno, eso ayudó, porque si no, igual podríamos... Hay una cosa, perdona, que es muy importante, y es que era, de pronto, por ejemplo, en la escena del fusilamiento, eran trece, y entonces, trece chicas todas metidas en un camión y concentrándose en grupo, no podéis ni imaginar la tensión que creaban, la tensión que se veía, y que luego se empezaba a oír demasiado, de tal manera que en un momento dado, en alguna de las tomas, bueno, me hicieron muy pocas tomas de aquello, pero les dije, no, no, a ver, todas vosotras hacéis el favor de llorar más bajito, porque si no, es que esto... Porque además se contagia, se contagia, no, no, claro, eso se llevan sumando y trece, era un clamor que aquello no tenía sentido, yo quería que aquello tuviera un tono más, no sé cómo decirlo, era un poco más recogido dentro del espanto y del drama que tenía, pero es que puedo decir que en esas escenas, y esto lo he contado alguno otra vez, pero es que es muy importante, cuando rodamos aquí en esas escenas del fusilamiento, me acuerdo que ensayamos con unos figurantes que hacían de resolver el fusilamiento, y yo tenía un asesor militar, que estaba siempre a mi lado, que era un capitán del ejército, para no meter la pata en las cosas de... de asusordes y tal, pues yo como la misma no la he hecho, no sé nada, vamos, la dije en servicios auxiliares, de eso te escribí la máquina. Y entonces, este hombre me dijo, bueno, hicimos los ensayos, y dije, oye, estos no tienen ni puñetera idea, me dijo, no, no, es que es ridículo, todo lo que están haciendo, dice, es que esto es fatal, y no te preocupes porque yo esta tarde te voy a traer a unos soldados míos. Y entonces él se vino con el pelotón de fusilamiento del cuartel, que sí que lo sabían hacer muy bien. Pero lo gracioso, y lo que iba a contar, es que cuando bajan todas, y hay un momento en que Verónica baja el camión y se enfrenta y les dice no sé qué. Y antes les iban a decir, ya, los cámaras estaban detrás, ahí los veían de espaldas, pero estas que los veían de frente, los tíos se emocionaban. La secuencia es, claro, es muy fuerte, y para nosotras tener a unos soldados reales que obedecían a su jefe y la coreografía era perfecta, daba una impresión terrible, o sea, la visión de tener, no sé cuántos hombres, 30 y tantos hombres apuntándote, aunque sabes que no va a pasar nada, se te hiela el alma. ¡Más condenados apunten! Y claro, es recíproco, ellos están apuntándonos y tenían a 13 crías llorando, no sé, les llegó muchísimo, o sea, fue muy bonito, porque cuando dijeron corte, no solo el equipo estaba llorando, sino que los soldados estaban llorando. ¡Fuego! Hablando del tono del que le preguntabas a Emilio, es posible que muchos espectadores interpreten que hay determinadas secuencias en la película que intentan precisamente rebajar ese tono, y que posiblemente atribuyan también a elementos de ficción que Emilio ha metido de manera intencionada en la película, son las imágenes que hemos visto en las que están bailando en la prisión, o esa canción que también cuando están recibiendo el correo, pues cantan aquello de cárcel, de venta, hotel maravilloso, donde se vive a todo confort. Bueno, esa letra de esa canción es una letra real que se cantaba en la prisión de ventas. En la cárcel de las ventas hay un sótano modelo y en el sótano unas niñas que nos reímos del mundo entero. A las seis de la mañana tocaban a levantarse y las niñas no querían porque se ríen de la falange. Los soldaditos de Franco aprovechan la ocasión para tirarnos tiritos a las menores de la prisión. Y hay testimonios de algunas de las personas que vivieron en aquellos hechos. Ha hablado Emilio del papel que interpreta Nadia de Santiago, que es la única superviviente, que es Maricarmen Cuesta, una mujer que vive en Valencia. Y ella nos relataba que bailaban. Yo no me metí eso, me lo contó ella y los muses. También cuando iban hacia el paredón de fusilamiento iban cantando. En el camión también lo cuentas tú. Es otro elemento... Que también puede parecer que estás subrayando la emoción cuando se cogen las manos, pero eso ocurrió. Pues yo tengo que deciros una cosa muy importante. Esa escena yo la tenía auténtico pánico. Y entonces yo decía, ¿ahora cómo coño cantan esta escena en el camión? Y tengo que decir que no lo sabía. Porque yo lo que tenía claro es que no podían ponerse a cantar en el mundo de las juventas socialistas unificadas a goce en grito, toda de pie y levantando el puño y tal. Y entonces me acuerdo, y ella también se acordará, que le dije a Verónica, tú arrancas a cantar, porque en aquel momento ella que ha sido la menos politizada, pues ese personaje se convierte en la más politizada. No sé si en la realidad fue así. Me pareció que podía haber sido, pero en cualquier caso la película es así y es lícito completamente. Y entonces yo decía, pues tú arrancas a cantar en el mundo. Y yo me pregunto, ¿y cómo arranco a cantar en el mundo? Y le dije, tú verás. O sea, yo quería ver lo que pasaba porque digo, esto lo voy a cortar, pensaba yo. Y ya, no lo corté. ¿Se puede decir o no? Sí, se puede. Yo todas las ratas en la película quise huir de una posible estética que podría haber tenido la película y que hubiera dejado contentos a cuatro y disgustados a la gran mayoría, que es la estética de pequeñas revolucionarias con el puño en alto, al estilo stalinista, proletariados al poder y tal y cual, no sé qué. Esto era ridículo porque naturalmente a estas chicas cuando les dijeron, y yo tenía los testimonios de los que estaban presentes, cuando dijeron que las iban a matar aquella noche que las sacaban, pues hubo una que se agarró al cuello de esta María Carmen Cuesta y que así la estranguló porque no se soltaba y no la podían soltar las guardianas. Entonces, mientras berreaba, no es que llorase. O sea, entonces esto es lo lógico, que así es la realidad. La realidad no son puños en alto, la realidad, el puño en alto lo llevaban por dentro. Cuando había aquella puerta por donde tenía que pasar, imagínate, con 15 años, me acordé del cuento de mi abuela, del castillo de Irás y no volverás. Luego empezamos a oír, a los cuatro días o cinco empezamos a oír, un escándalo, una cosa que dijimos, Dios mío. Tío, ya han empezado. Ya han empezado con las corrientes, ya han empezado con las torturas, y claro, eso desmorona mucho. Yo sentí un ruido muy raro de puertas, por las puertas se cerraban todas las noches. Sentí un ruido muy raro. Y entonces me doy cuenta de que hay por allí, hay unas mandantas. Y en ese momento, Victoria también se incorpora. Y me dice, ¿qué pasa? Digo, no lo sé, Victoria. Y entonces, en ese momento, ella coge su vestido que estaba a los pies del petate, y yo cojo el mío y nos levantamos, nos ponemos en pie, y Victoria se echa mi cuello, se agarra mi cuello, y se agarra mi cuello, Mari, Mari, que me matan, ya han matado a mi hermano, o yo, mi pobre madre, Mari, que me matan. Y no podía quitarle las manos, yo quería quitarle las manos y cogerle las manos, pero no podía, no podía hablar tampoco. Y en ese momento, vienen hacia nosotras, Anita y Martina. Y Anita le dice, Victoria, sé valiente. Y Victoria suelta las manitas, se suelta sus manos, y se va con la cabecita. Y Martina se gira y me dice, Mari Carmen, que te arreglen lo tuyo, porque si no te matan, como a nosotras. Y así salieron. Yo no, yo no sabía, no sabía, no podía hablar, no podía gritar, no veía lo que hacían las otras personas, no sabía lo que hacían las profesoras, no, de pronto caí de rodillas, y alguien también se arrodilló. Y yo no sabía más que Victorita, con sus tirabuzones por aquí colgando, salía por la puerta con la cabecita así, se gacha, y ya no. Yo pues, ese recuerdo es muy amargo, muy amargo, muy amargo. Verónica, ¿y cómo se prepara un personaje, cómo se ensaya un personaje tan dramático, en el cual no se va a respetar un orden cronológico, porque por producción es prácticamente imposible, por mucho que la buena voluntad del director sea esa, y supongo que ayudó en lo que pudo, cuando se está interrumpiendo el racco emocional, eso me gustaría que hicieras cómplice al espectador para que entienda un poco la complejidad del trabajo. Sí, bueno, yo tenía especial miedo a la escena del fusilamiento, porque en todas las demás situaciones, en cierto modo, puedes jugar con la analogía, o con tu imaginación, pero de repente dices, ¿cómo te enfrentas a la muerte segura? ¿Cómo deben ser los últimos minutos antes de saber que vas a morir? Y yo, el día del fusilamiento llegué aterrada, dije, no sé, no sé cómo hacer esto, pero me tranquilizó ver que mis compañeras decían, yo tampoco, no sabemos qué va a pasar. Estupendo. Claro. Íbamos todos, los dos, yo pensaba, a ver qué coño hacen estas. Claro, porque, bueno, no hay que hacer. No, pero yo sabía que iba a funcionar. No, bueno, en fin, tenías un material interno y una, pero sí, es una situación en la que no has estado ni de lejos jamás, ¿no? Y daba muchísimo miedo. El resto de la película pues ayudaba mucho la energía, si se puede llamar así, que se creaba entre las actrices, rodábamos en la cárcel de Segovia y eso también te iba como un poco minando el ánimo porque es un sitio bastante lúgubre y bastante, nuestros camerinos eran celdas que nos habían decorado muy bonitos, pero eran celdas con una ventana minúscula en alto, entonces esa cosa... yo no sé qué fue más difícil si precisamente esa secuencia del fusilamiento, yo alguna vez te lo he preguntado, o la secuencia en la que están en capilla, saben que les van a fusilar y a cambio de confesarse, es decir, si se confiesan pueden escribir una carta de despedida. Si no te confiesas, no hay carta. Hay que decir también al espectador que las cartas que se leen son cartas reales. Que están en este libro que por eso lo recomendamos con tanta convicción, porque están aquí y realmente se te hiela el alma, al computador. Yo no sé qué fue más difícil, porque ahí fue una... Recuerdo que suenan los disparos, han matado al novio de Marta Etura, se pone a llorar... Bueno, ahí hay una concatenación de situaciones dramáticas que a mí personalmente cuando veo la película es la que más me llega. Luego es cierto de la secuencia del fusilamiento que ahí sí que me parece que era muy complicada de rodar. A mí me llama mucho la atención cuando de pronto se cogen de la mano. Ay, me parece. Que se cogen de la mano, es decir, pasamos de ver el rostro y el llanto a que se cogen de la mano. Es una sensación de... Son decisiones arregladas. ¿Por qué es lo que iba a decir cuando estaba hablando de Verónica? Porque yo cuando leía el guión me planteé eso mismo. Digo, ahora el guión dice que bajan del camión, si yo lo decía, así, y llegan y le disparan y la fusilan. Si ponen atrás en la tabia y la fusilan. Digo, hombre, son las protagonistas. Tengo aquí a cuatro de las cinco protagonistas que están aquí y todas las demás chicas. ¿Y qué hacen? Y entonces se me ocurrió, y eso no estaba en el guión, pero se me ocurrió lo de que se cogieran de las manos y que al final se abrazaran. Que al momento en que se abracen descompongan la línea el tío que está fusilando y dice, esto no me lo han enseñado en la academia. ¿Qué coño hago yo ahora? Y entonces que la fusilan cuando las abrazadas y el tío diga fuego y se acabó. Y entonces dije, bueno, esto como esto ya es artificio y esto ya yo sí lo controlo, yo sé que esto va a salir bien. En cambio, lo de las cartas, yo no estaba, es una escena que era muy larga, no había diálogo en el guión apenas, bueno, sin apenas, no había casi nada. Yo decía que esto va a tener una emoción, sí, pero cuando suenen los tiros, pónse a llorar, me da un poco de miedo a que entrase ahí un atraso en melodrama o una atraso. Pero fíjate lo que pasó. Lo que pasó es que cuando llora Marta Etura, a mí tengo que decir sinceramente, o sea, donde dije, bueno, vamos a arreglar tu plano y tal, te vas a llorar, habíamos dicho ya los movimientos, pero claro, llorar así no se puede repetir cinco veces. y dije, y yo no supe decir que corten, o sea, porque es que se me heló el alma como lo hizo, o sea, pero que no se ve, tan impresionado y dije, bueno, esto es tan bueno que lo que hay que hacer es construir toda la escena en función de... y termina aquí que no va a terminar porque luego viene la carta de ella, pero no se va a ver y todo esto es muy divertente. Y esa frase memorable que es la carta que escribe que mi nombre no se borre de la historia, me parece, vamos... Una frase real. Una frase real. Claro, claro, si termina la carta. Sí, esas dos secuencias yo creo que emocionalmente fueron las más difíciles porque además por lo que tú dices, por rácord emocional porque rodamos, las tuvimos que rodar en dos días cada una. Entonces, a la escena del fusilamiento íbamos todas asustadísimas y de repente funciona porque se crea entre las actrices una complicidad y un miedo y como es verdad que la histeria se contagia cuando una empezaba un poco a palpitar, a llorar directamente iba pasando de una a la otra porque estábamos muy, muy, muy concentradas. Pero claro, te fusilan un día y pones toda la carne en el asador y sabes que al día siguiente hay que volver a repetirlo después de una jornada porque rodábamos con luz de atardecer para simular luz de amanecer. Entonces, claro, eso te da muy poquito tiempo hasta que cae el sol y se acaba la luz del todo. Entonces, rodamos un día, pues no sé, a lo mejor dos horas y había que volver a cubrir lo mismo. Entonces, sabes que al día siguiente te espera lo mismo otra vez. Eso es, eso es. La verdad es que aquí entra una cosa que es que esto no eran, no eran unas chicas que habíamos elegido así por la calle sino que eran grandes actrices que sabían hacerlo y una otra vez. El tema de las cartas de todas maneras es que este libro como documento comienza con esas cartas de decirte que ya te pone en un registro de dolor bastante insoportable porque una de las cartas para mí más dolorosas es la de Blanca a su hijo realmente porque sabes que además es real que un minuto dando unos minutos antes de ser fusilada ya tenga esa templanza esa dignidad esa fortaleza a mí me parece uno de los personajes más maravillosos más soberbios de la película el de Pilar López de Ayala precisamente además porque está teñido de lo que está teñido es una mujer católica profundamente religiosa una mujer de derechas música, culta la más mayor de todas que tiene una visión de la vida que es madre que es madre entonces realmente es un dramatismo y el libro comienza así y ya te da un zurreadazo emocional que ya te coloca porque además sabes que es real y la película cierra así también y realmente es muy muy brutal el plano último es brutal porque está Pilar además impresionante impresionante y de la carta de Pilar rodamos varias versiones una mucho más dramática lloraba más ella otra nada y al final tejerla menos dramática es muy bonita esa serenidad esa ondura y luego esa capacidad de amor y además provoca un desenlace que yo os quería preguntar también qué opinas tú sobre eso además tú decides un desenlace positivo decides un desenlace a ver dentro del drama sí pero invitas al perdón a través de Blanca Brizac al perdón al no retenerse en cor bueno y eso es una decisión de autor yo no invito a nada vamos a ver vamos a ver en cualquier caso una película no es una clase de doctrina o sea una película es una narración ficticia utiliza todo el verbo que quieras en este caso ahora lo utiliza una relación ficticia sobre hechos reales interpretados por actrices y por actores en unos decorados que son todos falsos porque son de ahora y sucedió hace un montón de años que hemos reconstruido unas cosas así otras no otras las hemos disimulado y el vestuario se ha hecho para retar es una ficción absoluta sobre unos hechos reales dentro de los hechos reales se pueden interpretar y la película da una interpretación que naturalmente a máxima responsable que en este caso soy yo pues se le puede decir hay que ver cómo eres tú de malo y te lo digo porque me lo han dicho que no ha expuesto a la última chica el de Perónica Julia comienza diciendo que mi nombre no se borra en historia que es una frase con resonancias marxistas y en cambio ha expuesto a la católica y entonces yo les contesto como director de cine y digo pues mira porque esa carta es la más emocionante como tú has dicho hace un rato es que es brutal porque la película termina no termina con el público metiendo debajo de las butacas sino que aunque el público se emocione mucho hay una cierta cosa de que el niño está ahí todavía de que está leyendo la despedida de su madre de que tal y cual porque dramáticamente era perfecto hacer eso así Cayetana lo que hablaba era de la capacidad de perdón que tenía esta chica esta chica sí es decir esta de verdad no 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 esta yo la hago extensivo no podemos saber obviamente pero yo por ejemplo sí pero por ejemplo con todas las personas con las que yo hablé gente que las conoció que estuvo en prisión es decir Maricarmen Cuesta Concha Carretero Josefina Mal es decir hay un montón de mujeres que tienen 70 y muchos 80 y tantos años y yo de verdad cada vez que he hablado con ellas han pasado auténticas penalidades no he escuchado a ninguna de ellas una palabra de rencor o de odio es decir su interés era única y exclusivamente que alguien contara que se contara lo que ellos vivieron y en este país hemos conocido única y exclusivamente la historia de los vencedores y a los vencidos no han tenido voz no para los 13 sino para los 57 que están en el mismo expediente y afortunadamente tanto el libro como la película que además tiene la la ventaja de que llega un público infinitamente más amplio de lo que puede llegar un libro lo que permite que este tipo de historias pues lleguen precisamente a eso a un público muy amplio y a un público también más joven y luego lo de la emotividad hay una manera al margen de que los espectadores hayan llorado mucho hay también un elemento para medir yo creo la credibilidad el crédito de la película y son los propios familiares se hizo un pase para los familiares donde había un cierto miedo porque al final uno se tiene que ver reflejado en la pantalla si habría miedo que yo no fui y obviamente Emilio es imposible hacer una película con 13 protagonistas había cogido elementos de algunas otras chicas y las había digamos unificado en alguna de ellas y entonces pues bueno al final da miedo decir bueno vamos a ver si creen que ese familiar ese tío ese madre y tal pues se reconocen y no o no y la verdad es que el pase fue emocionantísimo salieron llorando luego Emilio tuvo ocasión también de verlo cuando fue en el estreno una de las personas que salía más afectada era Enrique García Mazas el hijo de Blanca Brisa que tenía 11 años cuando ocurrieron estos hechos y que bueno salía que yo recuerdo en el primer pase dijo yo ya no estoy para estos trotes tuvo un desplanecimiento me acuerdo que nos asustó mucho justo al final la salida de la proyección me acuerdo yo ya me enteré tarde y estaba ya se había sentado y se estaban tranquilizando y tal pero el hijo decía vámonos para casa porque no fíjate fíjate que Ayetana en tener la carta de su madre en la mano en la realidad la verdad es que es una historia absolutamente para mí es la más trágica eso tampoco fue así porque él queda él queda él queda al cuidado de unas tías y de la abuela que le oculta durante mucho tiempo esa carta y no solamente eso sino que le dice le dicen que si a sus padres les han matado habrá sido por algo yo cuando fui a verle cuando contacté con él él tenía había plastificado la carta que era una carta que estaba escrita en papel de este biblia y lo tenía como un tesoro la carta de mi madre yo honradamente no la puedo leer porque incluso después de los años me he hecho llorar o sea se me pone un nudo en la garganta que no puedo con él incluso mi hijo si la ha leído alguna vez pues también es atragante una carta muy blanda pero muy dura hay que pensar y esto ya ha salido de la película entrando un poco en la historia que el efecto de la represión tan brutal esta que hizo Franco o que hicieron los franquistas después de la guerra que era directamente para aterrorizar a todos los que pensaran de no estar de acuerdo con ellos funcionó admirablemente lo hicieron muy bien de tal manera que eso que se producen las familias de negar y decir algo habrán hecho en las familias se ha ocultado o hasta recientemente se seguirá ocultando en algunas ya no sé ahora mismo pero hasta hace unos años el hecho de que a tu tío lo fusilaron el día del levantamiento porque le tocó en zona nacional o como le llaman en zona nacional yo diría en zona sublevada que es la realidad en zona sublevada y lo fusilaron y lo han dicho hace nada lo han dicho hace nada se han enterado hace nada eso la familia lo tenía callado es decir se tenía como una cierta vergüenza y sobre todo había un temor espantoso y por lo tanto había que amoldarse a ese terror para sobrevivir y las familias que realmente tuvieron en su seno a gente significada o no significada pero que por lo que sea los mataron o se pasaron en la casa hace 40 años pues era una cosa que tenían como una vergüenza muchos de ellos menos los más concienciados que naturalmente no pero Emilio eso se ha roto con los nietos es decir parte del material no solo documental sino fotográfico son cartas y fotografías que han guardado sobrinos nietos sobrinos nietos es decir que gracias a ellos se ha preservado y que ahora pues tienen intención en dar a conocer muchas de las reivindicaciones que hay ahora en favor de la de la memoria histórica de la revisión de lo que pasó viene de esas segundas generaciones viene de los nietos no de los padres hay una cosa muy bonita y muy interesante que aborda la película y que no solemos ver en las películas que hablan de esta etapa de nuestra historia es que una de las víctimas de esta victoria de Franco fue la situación de la mujer y se cuenta a través de tu personaje de una manera muy gráfica que fueron retiradas del espacio público y relegadas al espacio privado y al cuidado del hogar que eso lo cuenta muy bien el personaje de Julia exactamente además el personaje de Julia creo recordar que en su condena una de las cosas de las que le acusaban era de recaudar dinero durante el dominio rojo era ser recaudadora de tranvías ese es el delito era recaudadora de tranvías ese era su delito pero claro como era durante el dominio rojo era posible que ella hubiera trabajado para y ellas estaban ocupando puestos que anteriormente eran de hombres pero que al estar los hombres en la guerra pues habían quedado desiertos putas cobradoras rojas ¿por qué no os quedaríais en casa? así vuestros novios no habrían dejado sus puestos para salir a matar patriotas claro pero además las mujeres republicanas habían avanzado en la conquista de derechos y libertades aunque fueran mínimamente entonces de repente eran una minoría pero de esa minoría formaban parte precisamente estas chicas y a mí me lo contó Maricarmen Cuesta en Valencia me dijo una de las cosas más importantes es que nosotras ya teníamos muy claro el que todo tendría que haber una conquista de derechos femeninos que no existía y que estaba muy lejos de conseguir y que nosotros no veíamos a nuestro alrededor pero eso nosotras sí lo teníamos claro ya esto me lo dijo a mí ella el año que rodamos la película o sea que y dijo y precisamente decía lo más terrible que pasó con la guerra civil es que se echó a perder una generación que hubiera convertido a este país en otro completamente distinto además investigaciones como la que tú has hecho la que tú comienzas Carlos pues demuestra un poco que a veces el bucear en esa memoria histórica no solo es una necesidad intelectual sino emocional y terapéutica y que entonces desde ese punto de vista es necesario bueno positivo y además que es que y de justicia y justo efectivamente y justo te quería preguntar hablaste directamente con familiares con gente implicada en esta memoria en estos sucesos preparaste el personaje de una manera o tus compañeras tuviste esa licencia esa posibilidad mira no hablamos con familiares de las implicadas en la historia pero yo tuve un material emocional muy valioso para mí que eran las memorias de mi abuelo porque mi abuelo sí que vivió la guerra civil y yo recuerdo que mi abuelo cuando yo era muy pequeña y no entendía nada de lo que escribía mi abuelo fue autodidacta porque obviamente trabajaba desde que era muy pequeño pero era un gran lector y escribía muy bien pero como había estudiado muy poco tenía faltas de ortografía entonces yo recuerdo que yo llegaba del cole a su casa pues no sé siete, ocho, nueve años y yo tenía muy buena ortografía entonces mi abuelo me pasaba las páginas de sus memorias y me decía corrígeme las faltas entonces yo decía abuelo esto va con B esto va con V esto lleva una H entonces claro yo empecé a leer sobre la guerra civil cuando era muy pequeña pero no entendía nada mi abuelo murió hace dieciocho años y esas memorias pasaron al primogénito de sus nietos entonces yo le pedí a mi primo las memorias de mi abuelo y me encantó leerlas muchísimo tiempo después con otra capacidad de comprensión y con otra con otra y me ayudó mucho en cierto modo a conformar mi personaje a implicarme emocionalmente con la historia porque para mí claro se distaba mucho de ser un libro de historia de texto sino que era mi abuelo mismo explicando cómo se vivía en las trincheras entonces me ayudó mucho a establecer un vínculo emocional con una época que yo obviamente no he vivido quisiera cerrar con algún aspecto formal Emilio porque realmente no lo hemos tocado y si me interesa desde luego teníais que reproducir un Madrid del que no quedaba nada un Madrid harto de guerra harto de violencia un Madrid destrozado que teníais que reproducir teníais que reproducir Latibeles teníais que reproducir un montón de cosas y quiero saber cómo fue esa labor de equipo con Lena Mosen responsable del vestuario Eduardo Hidalgo director de arte y con José Luis Alcayne director de fotografía sí me parecía imprescindible que saliera algún aspecto del Madrid de la época y que fuera reconocible dijimos esto basta con hacerlo una vez o sea no hace falta que nos pasemos toda la vida reproduciendo digitalmente toda Madrid primero porque es carísimo y segundo porque realmente es que no hace falta entonces reproducimos digitalmente y está hecho así pues toda la Cibeles y lo que estaba detrás de la Cibeles la Cibeles la Cibeles la hicimos la Cibeles la hicimos de verdad de corpórea pero detrás pues ya el croma toda la calle Alcalá la Gran Vía todo esto está hecho digitalmente y ahí está parece de verdad hay unos coches que se mueven todo esto está rodado y luego colocado cada cosa en su sitio esto por una parte por otra parte había que ambientar los decorados que eran rodados en sitios reales porque se aumentaban ya lo que eran interiores algunos exteriores calles que se podían aprovechar o sea que es una mezcla de cosas tremenda es muy complicado luego el vestuario sí, había que hacerlo entero y entonces pues lo hizo ordenamos muy bien y de una manera muy práctica y se fue a Londres buscó los vestuarios de los protagonistas en Londres y luego pues esta era la figuración que era muy numerosa o sea que había muchísimas cosas que hacer en cuanto a película histórica es un trabajo pues que tenemos gente sobradamente preparada para hacerlo en este país o sea que va a hacer muy bien y va a hacer igual de bien con los demás sitios pues muchas gracias con esto vamos a terminar esta charla tan maravillosa de hoy que nos ha posibilitado viajar a un lugar de nuestra historia que bueno no solo hay que hablar de él hay que recordarlo y no repetirlo nunca de todas maneras que sirva nuestro este programa como granito de arena ese deseo de Julia con esa que mi nombre no se borre de la historia eso sí ya me acuerdo que lo dije yo pues hemos colaborado y dije lo que a mí consta no se va a borrar tú desde luego has hecho mucho y tú también Carlos va a quedar ahí pues muchas gracias a los tres y muchas gracias a vosotros también por compartir esta noche de cine español con esta bella historia que nos pertenece gracias un beso muy fuerte hasta la semana y y y Gracias por ver el video.